Stephen Fulton se creía invencible en las 122 libras, incluso después de que Naoya Inoue irrumpió en la división tocando a su puerta. Con los títulos del CMB y OMB colgando sobre sus hombros y su récord invicto, Fulton creyó que era intocable. Sin embargo, Inoue vio a través de la fachada de Fulton. Durante los meses previos a su eventual enfrentamiento, la confianza de Fulton creció. Brandon Figueroa, sin embargo, sabía que su antiguo rival se encontraría con un mundo de dolor. Inoue le dio la razón a Figueroa. La estrella japonesa superó fácilmente a Fulton durante los primeros asaltos, lo golpeó en el punto medio y se deshizo de él durante la segunda mitad de su competencia. Los partidarios de Fulton en los Estados Unidos estaban conmocionados por lo que sucedió. Figueroa, por otro lado, lo veía venir a una milla de distancia. Sentí que Inoue iba a ser demasiado para él. En cuanto a la presión y el poder, Inoue es muy preciso, dijo Figueroa a Boxing TV. Puede que el peleador de 30 años haya llegado a las 122 libras, pero después de empujar a Fulton a un lado, está a solo dos títulos de otra carrera indiscutible. Marlon Tapales se convierte en el próximo objetivo de Inoue. Ahora buscará unificar completamente la división para fin de año. Si la estrella libra por libra hace lo que muchos esperan, no le quedará nada por lograr en las 122 libras. Su próximo paso lógico, por supuesto, sería otro aumento de peso. Figueroa naturalmente lo está vigilando. Desde que perdió ante Fulton por decisión controvertida en 2021, Figueroa le dio un respiro a su cuerpo y comenzó a hacer campaña en las 126 libras. Todo ha ido bien para el joven de 26 años, que recientemente logró hacerse con el título interino del CMB contra Mar Maxallo. No es un campeón de pleno derecho, pero Figueroa al menos tiene algo que llamará la atención del hombre apodado el monstruo japonés. Todavía queda trabajo por hacer antes de que Inoue vs Figueroa pueda convertirse en una realidad. Mientras tanto, la presión no consumirá los pensamientos de Figueroa. Más que nada, el excampeón de las 122 libras en realidad espera enfrentarse a Inoue más temprano que tarde. Inoue contra mí sería una buena pelea. Creo que cualquier pelea contra mí sería una gran pelea, porque vengo a pelear. Estoy feliz de pelear contra lo mejor de lo mejor y también me encantaría pelear contra Inoue, manifestó Figueroa.